Bueno, aquí esta es la parte 12 y tengo un invitado que es mi compañero del crimen en shitposting Así que probablemente me ríen mucho en este episodio por eso Mierda Todo hace rato tengo manos de mantequilla Mierda Marico no escucho una verga Greenhillson Ajave Yo no se puede agarrar Como se llamaba el mapa de Sonic Que era una ciudad Cityscape Marico, sabes que a Carlos le encantaría este nivel Carlos A mi me da miedo Carlos Pupusito o otro Carlos No se que obsesión tiene con el Synthwave Pero Marico tiene una obsesión arrechisima Super brutal, super enorme Por el Synthwave Y yo ok, bro te entiendo Coño Marico No Buena crack Puch Aunque no se No vi cuántas estrellas había Hay 3 ok, perfecto Viste esas neopalmeras La que significa neopopo Es Sonic No Manuel, que se gusta el Sonic Marico, me da miedo agarrar ese honguito Sabes cuando quiera un Ok Por favor Ponte Ponte bien por favor Carga por favor Llegó A Para Es que es esto Oh no Oh no, mecanica que no me voy a acostumbrar ¿Qué? Ok No entiendo, Johan, ¿qué dices? Abriendo esta caja púrpura, ¿verdad? Desata un anillo que persigue a Mario Si presionas a mientras este anillo persigue a Mario Mario podrá hacer un super salto que desafíe a la gravedad Y no entiendo No entiendo No sé No debería estar, algo debería estar arriba Yo no sé, para qué sentir Ni idea Pero me da miedo Me da miedo, ¿ok? Porque siento que veo Va a ser el típico Sí, marico Ay, qué coño, olvido No, marico, qué asco Qué asco, Dios mío Y la pingue caiga ahí Mira, el anillo se salió Ah, el anillo se salió Sí, man, el anillo no me siguió Ok, un speedrun de este nivel Ya, 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 ya lo caguen Ah, es que son dos Dios mío, son dos Shy Guys enormes De esos que escuchan Que son como los juguetes de Mario Party Eso, los juguetes No sé para qué sirve un anillo No sé para qué sirve un anillo Me asusté Me fui Me va a caer la risa de la rama Ok Hay dos caminos Los caminos Ah, ya Estaba a punto de decir Los caminos de la vida Ok, quítese Ok, ahí está la moneda roja A ver cómo es que esa mía resiste Vale, dije, sí Si no estuviese muerto ya Ok Lo primero que voy a hacer Lo primordial, verdad Es pasarme esta sección ¿Qué hice? No sé qué hice Pero hice algo súper genial ¿No crees que te va a quedar con eso? Sí No sé No sé Pero Mario lo hizo Y Mario hizo YIHA A ver Sí Es cuando haces el Longion Una vez Sin Sin Space Land Ok Yo me pregunto dónde estará la estrella Tiller Yo me pregunto dónde estará la estrella Tiller Yo me pregunto dónde estará la estrella Pega ¿Qué es el sueldo? Soy Yo sigo diciendo que ese mapa está ambientado en un casino ¿Sabes qué me es mal? Sabes ahí Valhalla Loco, ¿sabes que es un Valhalla y no me gustó? Y puede que yo simplemente sea una persona inculta o algo Pero la verdad no me gustó ¿No puedo tocar el tema de Yorno en este pie? Pues marico, si lo hagan así Tum, 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 tum Ya vi algo Tietaki, Taki Puta Cuando se la cancela ser, loco Donde ni tú Uno No me digas ¿Senta? ¿Senta? Sí No Paz Jajaja Pero la cancela está. ¿Senta? No, 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 no ¿Por qué sale el Sony maito? Tieti, betit Teno por el... Teno por su juego Si la cancela está, sale el Sony Ah Si la cancela está, sale el Sony Jajaja Ajá, ah, cierto. ¿Qué es esto? Ah, ya. Me morí, me morí, me morí. Ok, yo me morí. Ah, no, son cubos. Que... Mario, Mario Odyssey. ¿Qué es Mario, Mario? Mario, que iba a decir Mano, Mario Odyssey y terminé diciendo Mario, Mario Odyssey. Mario, Mario. Eso. Mano, loco, me asusté. Yo pensé que me iba a morir, ok. Soy yo o me moraste un capítulo. Hacks. No, mentira. ¿Qué? Eso es un tamb... No me muero, no me muero, no me muero. Ok, perfecto. Ok, loco. Mario se murió, por eso me murió. Dale, dale, lanza, me lanza. Muerto. Loco, me asustan los hilos de cámara así, porque... Una cosa es no poder ver la sombra y otra cosa es... Sabes. Eso. Mano. Socio, ya no la extraño. Mano, este capítulo quiere que yo juegue bien. Olvídalo. Olvídalo. Nooo. Porque como estoy yo, si tú fallas tú me matas pingasos. Muero molido a golpe. Carne molida de... Amigo. La carne molida de amigo. La carne molida de amigo. Amigo muerto hoy. Jajaja. ¿A cuántos kilos de amigo? Tres. Tres huevos. Voy a agarrar la estrella nada más por el puntaje. Pero me estresa el... ¿Qué deseas salvar ahora? Porque siento que me consume tiempo. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Siempre estás haciendo una especie. Mano, me asusté. Nooo. Siempre trato. Como se supone que se tenía que pasar esa parte, pero yo no hice eso. Me morí, me morí, me morí, me morí, me morí. No, obviamente no voy a morir, pero... ¿sabes? Confía en el cuerpo. Ahí sí. Ok, aquí... Me asusté. Me asusté. Me asusté. Me asusté. Me asusté. Me asusté. ¡No! Carico, eres tú. ¡No! Eres tú. ¿Quién me manda a mí a usar el tocadico? Tuviera. Tuviera. Bueno. ¿Sabes que eso me pasó? El... Creo que yo tuve fallos de grabación en el capítulo... En el capítulo del microondas. Un amigo me mencionó, loco, me dio mucha risa cuando te quedaste trabado. Porque, previamente, o sea, antes de hacer ese video, yo había hecho otro Nintendo en ese mapa. Y... Sucede que me pasó lo mismo, pero peor. O sea, duró más. Mario, por favor, no te pongas a dar vueltica. Ya. Me asusté. Me asusté. ¡Ah! Me asusté. Ya... ya me morí. Ya voy a tener que hacer la... la parada de eso. No, crack yo me salvo. ¿Salvo a él? Me salve, crack. O sea, ahora te vuelvas a entrenar en el tocadico. Toca ahí por todo. Uy, mira la música se acabó. Si, la música se acabó. Ah, lo asusté, yo leíste. Loco, no puede ser. ¿Me moviste en una leche? Loco, si. Mira, chao, chao. Busca mensaje sobre mí o no. Ahorita me quedo trago, marico, si me quedo trago. Ok, loco, si me quedaba tragado, me iba a poner a llorar... demasiado, ok. Yo me iba a reír. Yo no, yo me iba a poner a llorar como... Marico, una S. Marico, una B, no jodas. Es que te quedaste tragado, eso es... mil puntos. De paso, no vi ningún honguito. Tu, 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 tu... Ah, loco, ya. Es un toarre que tu no. Porque voy a... Confiar en el corazón de las cartas, loco, necesito 28 para... el jefe. Relajado. Vamos, ya, 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 ya. Ya tengo miedo. Vapor guaj. Verga. Recuerda que yo tengo trauma con Super Mario 3D World Si Manu, ya está No puede decir que no porque yo te veo Ay, no se ve la sombra Que bello Ok, gracias Te has entrenado para esto No sé Yo creo haber visto Ya todo tiene sentido Ok No, tiene una pinta de que ese nivel Va a quedar super largo en la grabación Y que va a ser como en En el primer y segundo episodio Que es básicamente Yo ahí Bueno, bueno, tú sabes que Me morí No, o sea que En el primer y segundo capítulo O sea, yo básicamente solamente Pausé Y ya O sea, como en el desierto Que literalmente esquivo un mapa Por completo Imagínate si ese mapa es un infierno Ahora imagínatelo de a dos Loco Sabes que he querido ver Si se puede hacer lo de jugar Este mod Con Super Mario 64 Online Porque sabes que Ellos sacaron la vaina esta que te permite Por favor no te chocas Ok, como coño yo voy a llegar allá arriba Bueno, o sea Bueno, o sea Sacaron una herramienta que te permite Hacer Lo de jugar Super Mario 64 Online Con cualquier hackaron Y entonces Bueno, con cualquier O con la mayoría No sé cómo funciona La compatibilidad Pero sé que se puede Y sé que está ahí Disponible Pero no lo he descargado No, espera No, espera Creo que con la última versión Solamente pones el Puchas Digo, ¿qué estás esperando Que no le cargas esa mierda? No, yo creo que yo lo tengo Me morí Chaves No, si entraba al nivel Me iba a quedar en la risa, ¿viste? Sí Me iba a morir en la risa Y ya está llegando Hasta la próxima Porque ya llegan los 15 minutos Y yo no sé Si tengo la capacidad De grabar los 15 minutos O más en YouTube Así que Hasta la próxima F Hasta la vista Hasta la vista Chiquititas